Todos mis amigos se contaban en la misma situación Y después de hoy Todos iban abriendo su manera el fin Vi a todos con su amor Vi a cada uno de ellos, muy sorprendentes y muy felices De vosotros Hoy la salida Cada uno más triste y más austral Si o mi corazón Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo sufrir siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un hermoso de amor Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron Y no nací para mí No nací para mí Bueno nací para mí